El Gran Bahía Príncipe Turquesa dispone de parque acuático, restaurante y piscina al aire libre y se encuentra en Punta Cana. Además, ofrece casino y entretenimiento nocturno. Las suites están completamente equipadas con aire acondicionado, balcón y terraza. También pueden incluir bañera de hidromasaje, televisión por cable, caja fuerte y minibar. El baño completo tiene artículos de aseo gratómitos y bañera. El Gran Bahía Príncipe Turquesa cuenta con pista de tenis, centro de fitness y sala de juegos. En el establecimiento y en las inmediaciones se pueden practicar diversas actividades, como ciclismo, buceo y windsurf. El establecimiento ofrece aparcamiento gratuito y conexión wifi. Disponible, por un suplemento. El hotel se encuentra a 24,2 kilómetros del Club de Golf La Cana, a 25 kilómetros de las lagunas de agua dulce y a 26,1 kilómetros del puerto deportivo de Cap Cana. El Aeropuerto Internacional de Punta Cana está a 25 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.